Ay, la, 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 la... Salme ma que chivaba, de namo chiquenaba de pioma había nyque inme�ля, chavalar, quere Copenhague, abesaba Que bien la píjama, ni que me ha hecho Queremos la noche a pejar El cielo mantucado La luz que me pechaba Ni que hay napiraba, peke gruni mechaba, que en el marrón ya pesaba Ni que hay napiraba, peke gruni mechaba, que en el marrón ya pesaba Ni que hay napiraba, que en el marrón ya pesaba Hay la 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 la, hay la 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 Oce romántu cala, malos kami pesaba Ni que hay napiraba, peke gruni mechaba, que en el marrón ya pesaba ¡Suscríbete al canal!